Hola amigos de Desde la Grada, en esta oportunidad vamos a hablar sobre Municipal y Zapriza. ¿Cómo llegan estos dos monstruos para el partido del día miércoles? Comencemos. Ok, vamos a empezar por el conjunto morado, y es que Zapriza en la Liga Tica ha disputado 11 partidos, de los cuales ha ganado 5, empatado 2 y perdido 4, lo que lo coloca en la tercera posición del grupo B de aquel país. Además de esto, Zapriza lleva 3 partidos sin conocer lo que es una victoria, esto porque perdió 1-0 frente a Limón, empató 0-0 frente a San Carlos y perdió 3-2 el clásico Tico frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Este último partido fue apenas ayer, de sus derrotas la más abultada fue la que recibieron en su propia casa, frente a Cartaginés, 4 goles a 0 les hizo Cartaginés en esa oportunidad, es decir, llegó a Ricardo Zapriza, metió 4 y adiós. Esa es la derrota más abultada que recibió el cuadro Tico en este torneo de apertura 2020. Por el otro lado, Municipal llega como líder absoluto del torneo de apertura 2020 de la Liga Nacional de Guatemala, además cuenta con el portero menos vencido que es Rafa García, y con el goleador del torneo que es Ramiro Iván Roca. En el torneo de apertura 2020, Municipal ha disputado 10 partidos, de los cuales ha ganado 7, empatado 2 y perdió tan solo 1, el que se perdió frente a Choapa en el progreso Jutiapa por un marcador de 1-0. Con esto, Municipal se encuentra en el primer lugar de la Liga Nacional con 23 puntos, y el segundo lugar está bastante lejos al igual que el tercero. Cabe resaltar que Municipal no suma menos de 3 puntos desde el empate 0-0 contra Guastatoya en el David Cordón Hichos. Con esto queda claro que Zapriza va a estar urgido de una victoria, está urgido de ganar porque lleva 3 partidos sin lograrlo, y Municipal llega con la motivación a tope, con una unión de grupo bastante sana. Lo que estamos viendo en pantalla son imágenes del día de hoy de la despedida del equipo que fue organizada por los hinchas de Municipal, donde vemos a un conjunto de jugadores bastante unido, y creo que esto va a ser vital para el partido que se lleve a cabo el día miércoles en Tierrasticas. Donde los dos equipos no se pueden relajar ni darle ventaja al rival, porque sería catastrófico para obtener un resultado positivo. Al final creo que la unión de grupo va a valer bastante, y creo que Municipal ha logrado eso, ha logrado unir a los jugadores y hacer que todos vayan por el mismo objetivo. Obviamente todos como hinchas rojos queremos que nuestro equipo vaya y gane, y creo y confío plenamente en cualquier jugador que se ponga la camisola de Municipal. Quien vaya a entrar de titular tiene mi confianza plena, y quien entre de cambio tiene mi confianza plena. Aguante Municipal y aguante toda su gente. Mi nombre es Benjamín Monzón, y recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y en la descripción de este video están apareciendo mis redes sociales, para que vayan a seguirme por si aún no lo han hecho. Sin más que decir, nos vemos mañana en un nuevo video. Chao. Chao.